Tras toda una vida formando parte de las filas de Televisa, donde protagonizó exitosas telenovelas que dieron la vuelta al mundo como fuego en la sangre, 2008, Mi corazón es tuyo, 2014. Y, más recientemente, Pasión y Poder, 2016, Jorge Salinas afronta una nueva etapa en su carrera artística luego de que finalizara su contrato de exclusividad con la citada televisora mexicana. Así lo dio a conocer el propio actor mexicano en una reciente entrevista concedida a Agencia Reforma, acabo de terminar mi contrato con Televisa. Imagínate que trabajas para una empresa y de repente dejas de hacerlo porque se venció tu contrato, informó Salinas en declaraciones recogidas por Ola, México en su sitio web. El actor, que prácticamente toda su vida ha tenido un suelo fijo gracias a su contrato de exclusividad con Televisa, reconoció que ahora tiene que esforzarse el doble para poder hacer frente a todos sus gastos, lo que, sin duda, supone todo un reto para él. Ahora tienes que ir a buscar día a día el dinero que te procure las comodidades, alimentación, escolaridad de las personas a las que tú tienes obligación de mantener, dijo. Suscríbete a nuestro boletín si bien su vida se ha vuelto más inestable en el terreno económico a raíz de la cancelación de su contrato de exclusividad. Salinas también aseguró que gracias a esta situación de desempleo que vive actualmente ha podido dedicarse por completo a su faceta de papá. Ahora estoy metido con el tema de ser papá. Mi desempleo de 15 horas lo utilizo para ser padre y para mí ha sido un regalo porque cuando haces cine o televisión no puedes estar en casa, contó. La última vez que Jorge protagonizó una telenovela de Televisa fue en 2016 cuando el cotizado galán encabezó junto a Susana González, Marlén Favela y Fernando Colunga el melodrama Pasión y Poder, historia que concluyó sus transmisiones en México en abril de hace dos años. ¡Suscríbete al canal!